Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también a la organización por invitarnos, permitirnos venir un ratito muy pequeñito, a hablar de quiénes somos y lo que hacemos desde aquí de Zaragoza y relacionado con el ámbito de los videojuegos y sobre todo con el título de la charla, un universo donde todo el mundo cabe. Nosotros somos Enrique Martínez, un servidor, y Javier Berón, compañero, y somos dos de los ocho fundadores de Entalto Studios, que es, no ni de broma la primera, pero sí una de las pocas empresas de videojuegos que desde aquí, desde Aragón, desarrollamos y publicamos a nivel, sobre todo nacional e internacional. Y bueno, en pantalla podéis ver nuestras últimas dos obras, que han sido Neon Hat, de la cual os vamos a hablar un poquito hoy, y Vampire the Masked Heartless Lullaby, que es nuestro título con el que hemos dado un poquito el salto hacia la internacionalización de la marca. Lo primero de todo, un poco de background sobre nosotros mismos. Somos los dos ingenieros informáticos y desarrolladores de videojuegos por la Universidad de San Jorge, y en cuanto salimos de allí, teníamos muchas ganas de dedicarnos al mundo de los videojuegos. Sabemos que es algo difícil y complicado, pero nos juntamos entre ocho amigos recién egresados, y decidimos montar en Talto Estudios, lanzándonos al desarrollo con el título que ha nombrado previamente mi compañero, Neon Hat, del cual podemos ver una captura de pantalla a la izquierda, a la derecha. Sobre todo desde que comenzamos en la universidad, como ha dicho Javier, efectivamente, queríamos dedicarnos al diseño y desarrollo de videojuegos, y queríamos hacerlo desde el principio y desde la base, con el mejor consejo que nos han dado nunca, en una de estas charlas divulgativas, que fue precisamente dado por uno de los desarrolladores, a los que más cariño les tenemos, que nos dijo, hacer videojuegos se aprende haciendo videojuegos. Fueron unas palabras bastante directas, bastante claras, y aunque parecía tautológico, y aunque parecía tontería, que para hacer algo tienes que hacerlo, decidimos tomarnos al pie de la letra, y decidimos, desde nuestro primer año en la carrera, fundar la que fue la primera junior empresa de España de diseño y desarrollo de videojuegos, que se llamó, y se llama, porque a día de hoy todavía sigue, y nuestros compañeros en la universidad, los que quedan de cursos inferiores, todavía la manejan, 4Freaks Fiction. Dentro de 4Freaks, desarrollamos una serie de videojuegos, entre ellos el que podéis ver en pantalla, nuestro muy gamberro, Naked Man vs. The Clothes, que se vendió en todo el mundo, a través de la plataforma Steam e ETO, y bueno, empezamos a trabajar ahí, desarrollamos no solo videojuegos como tal, sin también tecnología, desarrollamos nuestras aptitudes, y sería en el seno de 4Freaks Fiction, donde desarrollaríamos la tecnología, y el interés por la realidad virtual, necesarios para dedicarnos a nuestro primer desarrollo profesional, que fue Nihon Hatt. Eso es. Con todo lo que aprendimos en 4Freaks Fiction, y las tecnologías que hayamos desarrollado nosotros mismos, sobre todo, como dice Enrique, de realidad virtual, decidimos dar el paso a fundar una empresa, en Taltos Studios, y crear nuestro primer juego profesional, que salió en PlayStation VR, realidad virtual de PlayStation. Básicamente, fundamos el estudio, y decidimos desmarcar el juego, haciéndolo en realidad virtual, y haciéndolo en aragonés, en honor al nombre de la empresa. Así que, junto al francés, inglés, alemán, y español, por supuesto, también está el juego disponible en aragonés, para su juego. Suena a dotería, pero es el primer producto de videojuego profesional publicado en consola, que está en no solo inglés, español, francés, italiano y alemán, sino también, además de gallego y euskera, aragonés, alto aragonés. Así que fue nuestra pequeña seña de identidad, fue lo primero que quisimos lanzar al mundo, y decir, oye, que esto también existe aquí. Exactamente. Y bueno, estamos un poquito de celebración, como podría decirse, porque fundamos oficialmente como empresa en Talto Estudios exactamente hace un añito, el día 3 de marzo. Ha pasado ya un par de semanas, pero desde Talto hemos conseguido superar la barrera que tantas veces se encuentra en esta industria, y sobre todo a nivel indie, que es sobrevivir ese primer año publicando cosas, me refiero. Neon Heart lo desarrollamos en tan solo seis meses, desde que empezamos a trabajar con Sony y a trabajar con PlayStation, y luego en noviembre de ese mismo año desarrollaríamos Heartless Lullaby, con el cual ganaríamos el premio a mejor juego de la Vampire Jump, que se ofició en noviembre. Entonces, pues este fue nuestra pequeña carta de presentación al mundo, decir que no solo hemos cumplido un añito, sino que hemos dado nuestros primeros pasos, la gente ha respondido bien, y solo ha sido gracias a todos vosotros, los jugadores, la gente que siempre nos ha apoyado, que hemos podido llegar hasta aquí. Pero bueno, vamos a continuar un poco con el tema de la charla, ahora que ya nos ponéis cara y sabéis lo que hemos hecho y de dónde venimos. Los videojuegos al final es un mundo donde todo el mundo cabe, y eso es en cualquier disciplina artística. Puede ser un escritor, puede ser un músico, artista conceptual o ilustrador, o incluso en programación hay un poquito de arte también. Al final es una disciplina multiartística, necesitamos de todas estas personas trabajando juntos, y eso requiere también un trabajo de personas muy importante. Todos tienen que estar alineados con una idea para remar en la misma dirección. Y es al final un mundo súper bonito en el que hay que hacer muchos sacrificios y hay que trabajar mucho, pero al final acaban saliendo cosas muy bonitas y que emocionan mucho cuando ves a la gente jugando a tus juegos. Y sobre todo que al ser un mundo que da cabida aquí entre todo tipo de individuo con todo tipo de habilidad, luego dentro del mundo indie, si te especializas en el mundo triple A, por supuesto, si eres artista, pues probablemente vayas a hiperespecializarte en tu disciplina del arte. Pero dentro del mundo indie nos encontramos con una casuística que a mí, por lo menos, a nosotros dentro de ENTAL se nos parece bastante graciosa y bastante bonita, que es que tú entras a este mundo con una premisa, tú quieres ser programador porque te gusta la programación y a lo mejor cinco o seis años después de entrar como programador te das cuenta de que, hombre, a lo mejor me apetece meter un poquito la patita en el mundo del arte. Y tenemos casos en la empresa de gente que empezó como programador y eran buenísimos programadores que por intereses personales y por un poco también, no voy a mentiros, necesidad del estudio, han ido poquito a poquito pivotando hasta convertirse en, bueno, pues los directores de arte de los proyectos que estamos desarrollando a día de hoy. Nosotros, sin ir más lejos, yo soy escritor y mi compañero es programador, pero cuando nos ha tocado hacer cosas de cualquier otro departamento como diseño o como cierta parte de arte también, a nivel de interfaces y demás, lo hemos hecho. Y cuando te viene alguien, sobre todo gente joven, gente con mucho interés por entrar a este mundo, dicen, yo quiero hacer videojuegos, puedo hacer cualquier cosa. Y eso es maravilloso, porque llegará un momento en el que digas, vale, ¿qué sabes hacer? Esto, ¿qué quieres hacer? Esto, otro. Adelante. Es un mundo que tiene cabida para todo el mundo. Es una industria, un mundo. Pero sí, es un camino complicado, ¿no? Sí, sí. Como decía antes Enrique, hemos llegado a nuestro primer año pero aún así ha sido muy complejo. Hemos tenido muchos de nosotros que trabajar a la vez que estábamos llevando nuestro propio estudio. Eso es dedicar ocho horas a nuestro estudio diarias más todo lo que necesitemos de trabajar a media jornada o como sea para poder sobrevivir, porque al final, pues, también hay que comer. Y hay que estar dispuesto a hacer ese tipo de sacrificios al principio hasta que consigas una estabilidad y puedas dedicarte en tiempo completo a lo que realmente quieres, que en este caso es hacer videojuegos, ¿no? Y sobre todo también una de las cosas que a nosotros más rabia nos da y con razón nos lo explicamos un momento, es cuando la gente dice que se puede llegar a hacerse millonario siendo desarrollador indie, como por ejemplo los casos que hemos revisado como Toby Fox con su Undertale que él solito lo hizo. Y aunque es cierto, es cierto que esa persona llegó hasta donde ha llegado prácticamente sola con mucho trabajo, muchísimo trabajo, lo cierto es que por cada uno de esos que aparece mueren un millón. Es así de dramático. De estudios, ¿eh? De estudios, de estudios y de personas, claro. Pero, sí, Toby Fox es malo. No, no, no es verdad. Pero a donde vamos con esto es que es un camino muy complicado porque requiere de muchísimo trabajo, requiere de muchísima mente fría y sobre todo también requiere de que toda la gente que trabaja en esta industria al final se aúne. Estábamos viendo hace unos días cómo, por ejemplo, cómo esas tan sencillas como sindicato de trabajadores del sector de los videojuegos no existe. Estamos viendo continuamente cómo en redes sociales y cómo en desarrollos más grandes los implicados se atacan entre sí y eso no debería de ser así. El camino ya es lo suficientemente complicado de por sí como para que encima estemos tirándonos piedras. Tenemos que hacer un poco como Sisypho, ¿no? Empujar todos hacia arriba porque al final hay lugar para todos. Pero sin trabajo, desde luego, esto no se puede conseguir. Dedicarse a videojuegos no es un hobby y no puede convertirse en algo de dedico un poquito de tiempo y doy un bombazo o un flappy bird. Ese es el sesgo del superviviente que tenemos que evitar en esta industria. También, por supuesto, tiene la parte positiva. Después de tanto esfuerzo y tanto sacrificio llegamos a tener juegos publicados, vemos a gente jugándolos, la gente comenta sobre nuestros juegos en las redes, en los foros, sube en gameplays a YouTube, los ves jugando en Twitch y en otras plataformas y disfrutas. Disfrutas muchísimo de ver cómo la gente está pasándoselo bien con algo que tú has hecho, has diseñado, has, en mi caso, programado, en el suyo escrito. Y al final, la única verdad que hay detrás de hacer videojuegos es que haces videojuegos para que sean jugados. Haces videojuegos como medio de entretenimiento que son y medio cultural que son para que sean disfrutados por la gente. Nadie que se dedique a esta industria va con la premisa de yo voy a hacer lo que a mí me gusta y que nadie más lo juegue. Bueno, seguro que hay alguien, pero no suelen durar mucho. Porque a donde vamos es a todo lo que hacemos lo hacemos por vosotros, por los jugadores, por todo aquel que quiere, no solo pasar un buen rato, sino quizá aprender algo o quizá que le cambie el punto de vista. Y al final sí que es realmente gratificante ver cómo la gente aplaude lo que has hecho. Por mucho que hayas sufrido, por mucho que hayas sangrado, al final tiene una gran recompensa. Pero hay que tener la mente fría y trabajar mucho para llegar a ver estas caras felices mientras juegan a tus títulos. Pues hasta aquí nuestra presentación en principio. Muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta. Gracias. Gracias.